Con motivo del Día del Amor y la Amistad, del 13 al 26 de febrero, se realizarán uniones civiles sin costo, bajo el esquema de la nueva normalidad, con un mínimo aforo a través de cita y estrictas medidas sanitarias, atendiendo las recomendaciones de salud debido a la contingencia por COVID-19. El Ayuntamiento de Solidaridad, a través del DIF municipal y el Registro Civil, están a cargo de esta actividad e invita a quienes viven en unión libre o desean unir sus vidas, a registrarse en las oficinas del Registro Civil para iniciar su trámite y posteriormente se les asignará un lugar. Con motivo del Día Naranja, que se realiza el 25 de cada mes, la directora general del Instituto de las Mujeres, Mónica Vargas Caporali, informó que a través de brigadas se llevan servicios a la comunidad con el apoyo de otras dependencias gubernamentales como el Registro Civil, el DIF, Justicia Social, Seguridad Pública, el Instituto de la Juventud y por parte del organismo que preside. A través del violentómetro, las mujeres pueden detectar si están siendo lastimadas física, económica o emocionalmente y las acciones que pueden ejercer para su protección. En la primera Feria de Empleo Virtual 2021, con la participación de 41 empresas, se ofertaron alrededor de 240 plazas, a fin de poder vincular a buscadores de trabajo con las empresas y generar oportunidades y mejores condiciones de vida para las familias solidarenses. Durante el evento inaugural que se llevó a cabo vía streaming, se contó con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Económico, Turístico y Atracción de Inversiones, Amanda de Jibes Carral, y el Jefe de Atracción de Talento del Grupo Xcaret, Jorge Avilés Barbosa, y la titular de la Coordinación del Trabajo y Promoción del Empleo, Ámbar Opengo Ochoa, quien informó que la encomienda de la Presidenta Municipal, Laura Bernstein, es seguir buscando alternativas para que las personas que estén en busca de un puesto de trabajo puedan obtenerlo. Como medida de prevención contra la COVID-19, el Instituto de la Juventud realizará sus talleres y cápsulas de entrenamiento deportivo a través de las plataformas digitales, a fin de que los jóvenes puedan continuar con su preparación académica y formación personal. Lo anterior lo informó el director general Antulio Álvarez Castañeda, quien detalló que estas acciones responden a los lineamientos que existe la fase naranja del semáforo epidemiológico estatal. Las playas del municipio estarán abiertas al 30% de su capacidad y se instalarán filtros sanitarios en los accesos, como parte de las medidas implementadas para garantizar la salud de los ciudadanos y prevenir contagios de COVID-19. Los filtros están a cargo del personal de protección civil y la policía municipal, y son para garantizar que se estén cumpliendo los protocolos de prevención en las playas con certificado Blue Flag, Sala Coco, Playa 88 y Punta Esmeralda, Mamitas y los balnearios de las calles 4 y 38. Estos filtros tienen que verificar la activación de las obras puestas en marcha con el gobierno federal y constatar el uso que los ciudadanos están haciendo en dichas instalaciones, como son el Centro de Rehabilitación Integral Municipal y el Centro Asistencial del Desarrollo Infantil, en las colonias Bellavista y Misión de las Flores, respectivamente. El gobierno de la Presidente Laura Brinstein Navarrete se mantiene firme en la atención del COVID-19 con dos unidades especializadas de enfermedades respiratorias, atención médica gratuita, dos nuevas ambulancias y líneas telefónicas que orientan a personas con síntomas del virus. Al entrar en vigor el color naranja en el semáforo epidemiológico del Estado, se reitera la invitación a la ciudadanía a aplicar estrictamente las medidas sanitarias con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos que exige esta nueva fase de la contingencia, que significa la disminución en el porcentaje de actividades permitidas.